Siempre la posibilidad de ampliar derechos y siempre la posibilidad de redistribuir el ingreso para algunos parece una estafa. Nosotros venimos a otra cosa, venimos a plantear esta mejora, que sabemos que se monta sobre otras mejoras que hicimos anteriormente, en donde nuestro Ministro de Economía tuvo muchísimo que ver para que podamos seguir avanzando, y donde no nos cabe la menor duda que vamos a seguir dando otros pasos para tratar sistemáticamente de mejorar la vida cotidiana de los argentinos. Gracias, Presidente. Y ahora, después de que se han perdido las elecciones y de que el gobierno resultó tercero en las PASO, de repente aparece una reforma del impuesto a las ganancias. Entonces, cuando el otro día se hablaba de que esto era electoralista, eso es evidente que es así. Es evidente que es así. Es una reacción a esa derrota en las elecciones. Y ahora, para buscar congraciarse con el electorado, se dice, bueno, vamos a bajar impuestos.